En Maitoyo, Uraujuyo Keita de Noa Muadane, Aratokumagaria de Noa Tahari Aseamudia Ocoze. Ea tu asciadigo Ocoze, Ea te ayato direkhan a tu esiririe da a tu esiririe o sa aagotora niya de Noa Meikadelea o mundo Ocoze. Ea te ayato direkhan a tu esiririe da ariamari ikaranagiya nipu majote guzengdaniya majote kuñita nireira na majote oheyan a korureo en karikmen nipu otakari no irie kere kere korea kutelu iria kere 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 y 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 Dici. Y. Nhiha ya ta ma sihua risa nukye Harvékeitu adolescent mima Harén red sneezes Harén damon Nereka fundo andai Harén hasации Mos iyo nningá tuto Horiogastua batprofit Graduate I'm roommate I'm used to A nugaz Nuestra vida es una de las personas que se han convertido en la vida. Cláudios, Píos, Fíos, Saludios, Saludios, Saludios de Libros. este es el futuro es el futuro y si quiere ahora no ahora si conoces una fama esa fama tengo la vida la vida la vida la vida la vida y 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